A veces pienso Que la vida es injusta Conmigo Estoy muy triste Y tan solo Tan solo Yo me enamoré Perdidamente Me enamoré Y ahora ven Estoy sufriendo Llorando estoy Pero la vida es así Cuando uno ama de verdad Alguien se opone Y entonces Hay que sufrir Pero la vida es así Cuando uno ama de verdad Alguien se opone Y entonces Hay que sufrir Pero la vida es así Cuando uno ama de verdad Alguien se opone Y entonces Hay que sufrir A veces pienso Que no vale la pena Amar así Este grande amor No tiene palabras Para explicar Yo me enamoré Yo me enamoré Y entonces Y entonces Hay que sufrir Pero la vida es así Cuando uno ama de verdad Alguien se opone Alguien se opone Y entonces Hay que sufrir Pero la vida es así Cuando uno ama de verdad Alguien se opone Y entonces Hay que sufrir Pero la vida es así